Con una inversión de casi 8 millones de pesos, Claudio Cetina, jefe de la oficina del gobernador, en representación del mandatario estatal, inauguró la nueva sede del Centro de Justicia Alternativa. El edificio es un complejo de 657 metros cuadrados, con sala de espera y de juntas, salón de usos múltiples, áreas administrativas, informática, equipado con 24 computadoras de escritorio, cuatro computadores personales, impresoras multifuncionales y todo el equipo técnico para su funcionalidad, además del mobiliario de oficina que exigen las funciones de este espacio. El fiscal general del estado, Juan Manuel Herrera Campos, significó la inauguración de este espacio que servirá para dar solución a conflictos conciliatorios menores, como daños patrimoniales, vehículos, infraestructura, deudas, pensiones alimenticias, entre otros. Lo que es los temas de nuestra justicia cotidiana, aquellos daños que se pueden hacer de manera imprudencial en los vehículos, es un buen ejemplo, aquí se pueden mediar en lugar de irse a un juicio. Cualquier daño que le causemos a otra persona que tenga como consecuencia un daño patrimonial, se pueden mediar. Con edición de Cristian Herrera e imágenes de Ángel Aguirre para Telemar Noticias, Antonio Ramírez. ¡Gracias!